Música Menos tu vientre, todo es confuso. Menos tu vientre, todo es futuro fugaz, pasado, baldío, turbio. Menos tu vientre, todo es oculto. Menos tu vientre, todo inseguro, todo postrero, polvo sin mundo. Menos tu vientre, todo es oscuro. Menos tu vientre, claro y profundo. Menos tu vientre, todo es cuando se mueve en mi alma. Menos tu vientre, todo es gente. Muchas gracias. Gracias.